Club de Lectores Este libro, que es una adaptación a la historieta de Crimen y Castigo, es un clásico de la literatura rusa, universal, pero el escritor era ruso. Es un libro grandísimo, ancho y pesadísimo, que yo convertí en 60 páginas de historietas bastante entretenidas. La edición es preciosa, sinceramente, y no lo digo tirándome flores a mí mismo, porque son los editores quienes hicieron esta edición. A ver, si se ve la tapa, es de pasta dura. Un papel muy lindo. La edición es impecable, tiene un prólogo que habla de la novela. Y bueno, cuenta la historia de un muchacho que, llevado por la urgencia económica, asesina a dos mujeres bastante a sangre fría y después, bueno, sufre mucho hasta que se arrepiente, ¿no? No importa contar el final, porque ya se lo saben todos el final, ¿no? Pero, bueno, es básicamente eso. Sí. Bueno, ahora, no sé si nos puedas platicar, por ejemplo, ¿dónde podemos conseguir el material? La edición es de una editorial mexicana, que se llama Colofón. Así que, según tengo entendido, debería estar en cualquier librería, ¿no? En las del Fondo de Cultura, seguro, porque yo lo vi ahí, pero no he ido a otras. Pero debería estar en cualquier, porque aparte hicieron una edición bastante generosa, en cantidad. Así que debería estar en cualquier lado. Ok. ¿Y si quieren encontrarte en internet? ¿En internet? Ay, en internet no estoy. No manejo mucho internet. Tenía un blog, pero fue asesinado por las redes sociales, igual que en muchos blogs. Así que no sabría decir, no sabría decir. Ok. Pero que si me ponen Edu Molina, le va a aparecer mi nombre en un montón de páginas donde hay historietas mías. Si me buscan con el buscador, como Google, por ejemplo, va a aparecer. Ok. Bueno, y pues chicos, los invitamos a que revisen este material. Ahorita lo van a poder encontrar ya en Biblioteca Central. También tienes otros títulos. No sé si quieras decirles el nombre para que los busquen. Sí, no, me he dedicado bastante a la adaptación de clásicos. Tengo cuentos de Poe y tengo un cuento que se llama El Mexicano, de Jack London, que es el cuento, es una maravilla y también es una edición preciosa. Sí. Así que tengo ese. Y viene, en el futuro viene Bartleby, de Herman Melville, Shatae Echo y bueno, de próxima edición. Ah, pues muy bien. Pues ya saben chicos, buscar en internet, ir a librerías si quieren adquirir el material, que son materiales que valen muchísimo la pena. Y bueno, pues muchas gracias Edu. A ustedes. Bueno chicos, nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.